Muchos fueron los intentos de hacer una versión norteamericana de Godzilla. Lamentablemente solo dos de estas llegaron a la gran pantalla. Ya hablamos un poco sobre las anteriores. Esta película de la cual hablaremos es muy curiosa. Ya que es una secuela de una película japonesa de Godzilla. Así que comencemos. Godzilla Reborn. Fue una secuela de Godzilla 2000. Pero no sería producida ni hecha por Toho. Starik hecha con efectos de hombre en traje. Con un presupuesto bajo de 20 millones de dólares. Esto para los estándares de Hollywood. Y algunos de los trabajadores de efectos especiales de Toho. Participarían en la producción de esta película. Lo único que se hizo aparte del guión de esta película. Fue el logo de la película. Godzilla Reborn fue concebido por Michael Schlesinger. Quien también escribió la versión estadounidense de Godzilla 2000. Y la única diferencia con la japonesa son escenas recortadas. Según Schlesinger en una entrevistas. La película propuesta comenzó como una broma entre él y John Davison. De quien era amigo. Se encontró con Davison en muchas ocasiones. Y hablaron brevemente sobre la versión estadounidense de Godzilla 2000. Schlesinger dice. Si, Sony es inteligente. Nos conseguirán a ti, a mi y a Joe para hacer el próximo Godzilla estadounidense. Y después se separaron. Más tarde. Lo pensó y se dio cuenta de que tenía sentido. Y llamó a Joe y John. Preguntándoles si les gustaría trabajar en una secuela de la nueva película de Toho. Y ellos estuvieron de acuerdo. Luego fueron a ver al jefe de producción de Columbia. Y ahora la idea era crear una película de hombre en traje con un presupuesto modesto. Utilizando a la gente de efectos de Toho. Las películas japonesas de Godzilla costaban entre 10 y 12 millones de dólares en ese momento. Así que calculando un presupuesto más grande. Para tener en cuenta a los actores estadounidenses y otros factores. Este costaría alrededor de 20 millones de dólares. Aproximadamente una sexta parte de lo que costó la película de Emerich. A los de Columbia les gustó la idea. Pero no estaba en condiciones de poner en marcha este tipo de proyecto. Sin embargo. Si estaban dispuesto a escribir un guión según las especificaciones. Lo haría mucho más fácil. Y rápidamente empezó a crearse un. Según Michael Schlesinger parte del problema con la mayoría de las películas de Godzilla. Es que los personajes humanos se toman a sí mismos Taahan en serio. Y esa es una gran parte de por qué las escenas de monstruos parecen bastantes divertidas en comparación. El objetivo de Schlesinger era que al mantener las escenas humanas alegres. Y las escenas de monstruos serias. El público en el mejor de los casos. Estaría menos inclinado a reírse de las escenas de monstruos. O en el peor de los casos. Se reirían en todo momento. Pero al menos eso es un tono consistente. Esta secuela de Godzilla 2000. Conservaría solo a el personaje de Miyazaki. Y se desarrollaría casi todo el tiempo en Hawaii. Esto permitió una mezcla de actores asiáticos y estadounidenses. Esta película, no requirió iría una explicación de cómo llegó Godzilla allí. Y un volcán activo, que se convertiría en un punto de la trama. Además, Hawaii tiene generosas exenciones de impuestos por rodar allí. Para los papeles. Invirtió la mayoría de los de las películas japoneses. El personaje principal era una mujer, una novedad, una reportera de la TV. El protagonista masculino era un dueño de un hotel. Los dos se pelean constantemente, una señal segura de que están interesados el uno en el otro. Hay una convención de científicos. Y un jefe de policía. Obviamente. Había otros personajes, por supuesto, pero esos eran los principales. La acción sería bastante. El primer acto empezaría con Godzilla caminando a través de la mayoría de las islas en su camino a Mauna Loa. En el tercer acto, descubrimos por qué. Una erupción despierta a un monstruo dormido llamado Miba, una criatura gigante parecida a un murciélago hecha de lava fundida. Muy similar a Muto. Empieza a luchar contra Godzilla. Uno de los temas más interesantes fueron. Como los estadounidenses y los japoneses perciben a Godzilla, algo que nunca había visto. Los norteamericanos lo ven como un salvador y un héroe. Mientras los japoneses lo ven como pura destrucción. Desde el principio se trataba de una película de Godzilla del mundo real. Todo el mundo sabe que existe y lo acepta como un hecho. Finalmente el guión fue recibido por Toho. Este fue bien recibido. Pero Toho se opuso a una de las partes más importantes de la película. En el cual Godzilla sería asesinado a la mitad de la película por el ejército y luego clonado cuando se dieron cuenta de que lo necesitaban para luchar contra Miba. Y como dije antes fue bien recibido por lo demás. Y bueno contemos el final de este proyecto. Ningún estudio quiso financiar la película. Debido a su bajo presupuesto, aún así Michael Schlesinger siguió intentando vender este proyecto. Pero Toho insistió en una enorme cantidad de dinero por adelantado para permitir hacer eso. Lo cual no tenía. Schlesinger. Y por lo tanto murió esta secuela de Godzilla 2000. Aunque el año 2000 tuvimos a Godzilla vs Megahirus. Pero en si esta no es una secuela de la anterior y cuenta otra historia del origen de Godzilla.